Cuando uno dice, me hicieron esto y esto y pasó esto, no es mentira, es un contra revolucionario. Cuidado, proseneta. Cuidado, jineteros. Cuidado. ¿Qué? Si ustedes fueron los que obligaron al pueblo a tirarse, a jinetear. ¿Quién fue el que se tiró al pueblo porque quiso? La necesidad lo tuvo que obligar si estaban muertos de hambre, sin vestido, sin nada. Y ustedes tenían sus tiendas en dólares y el único que tenían para darle que vivir a esa muchacha era un extranjero. Que le iba a brindar otra posibilidad de vida. Porque ustedes descubrieron también que eso era un modo de sacar dinero también. ¿Sí? Porque nosotros hemos jineteado para irnos. Sí, es verdad. No podemos negar. Y en mucho sentido al mar. Es verdad. Y los que se casaron porque se enamoraron también. Les gustó la yuma y se salecharon y se la casaron. ¿Qué pasó? Ahora, ¿quiénes han sido los beneficiados a través de estos años de todo el exodo, de todos los cubanos que se han ido al matrimonio? Olegal. ¿Quiénes han sido los más los beneficiados de la inmigración cubana en el mundo? Nuestros familiares. Que no tienen nada. Ustedes. El régimen. Pero cuando decimos la verdad, no es mentira. Eso duele. Pero que ahí está todo. Ahí está todo. Hemos tenido que pagar por ser, por mantener lo que somos. Por ser cubanos. Todos los meses. 40 cañas. En dólares. 40 cañas. Por cada mes. Que uno estuviese aquí. Estando casado. Y a la hora de ir para Cuba, ya tú sabes. El pasaje es caro. Y ya tú sabes. Tenía que cuidar la carta blanca esa. Porque si no, no te dejaban entrar. Y tenía que demostrar que tú habías pagado los 40 pesos de cada mes que tú habías estado aquí. Y llevabas el comprobante. Tenía que ir a la embajada antes de hacer tu viaje para Cuba. Tenía que pasar primero por tu embajada para ir. Para tu país. Hasta que lo quitaron. Para que se dieron cuenta que uno estaba dando cuenta. Y yo. Y ya yo me estaba preguntando. Muchas cosas hace rato. Pero que bueno que uno lo recuerde. ¿A quién se lo olvidó? A mí no. Y no. Y una vez yo hice esa pregunta. Hice lo que me dijeron. Que ese dinero servía para la medicina. Los hospitales. Que esto. Y que las divisas. Es para esto. Porque había veces que yo preguntaba. Y ahora. No tenemos nada. Y no hemos disfrutado nada. Todo ha sido negado. Y aún se sigue negando. Y lo poco que te dejan disfrutar. Tú sabes cómo es un mal servicio. Y una mala atención. Y unos malos deseos de atenderte. Enorme. Así mismo. Los sirve chicharrones. Los sirve ciruro. Pero bueno. Por favor. Allá tú. Con tu problema. Yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Viste? Yo si no tengo que salir en redes sociales. A defender a nadie. Yo defiendo mis derechos. Que son los derechos. De los que están en la isla. Pero yo no defiendo a ningún sistema. Ni a ningún gobierno. Ni a ningún partido. Yo solo defiendo a mis paisanos. A los que sufren. Como yo. ¿Viste? Entonces. No me vengas con tu parecer inútil. Ni con tu comentario. Lleno de incoherencia. Ni de ofensa. Porque ante tanta verdad. Nada puede ofenderme en este momento. Nada. Así que no tengo más nada que decirte a ti. Cuídate. Solo te digo que el tiempo. Es testigo. De todo. Lo que yo digo. Porque la verdad está ahí. Ante todos nosotros. Más que descrita. El guarapo es la base de todo. El limón es la base de todo. El hueso. Es la base de todo. Porque ahora lo que hay es hueso. Hueso. Hace que. Toda una vida. Así mismo he visto. Toda una vida. Es abusando de nosotros. Nada más. El inmigrante. El inmigrante es que más ellos. El inmigrante para ellos. Tú sabes. Un perro. Este es lo que tiene. Plata. Este trabaja por allá como un perro. Y viene para acá con toda esta plata. Vamos a chupar. Ese es para chupar. Vamos a cumplir a chupársela. Él tiene sus planes. Pero aquí los planes no. Aquí es cemento para conseguir. Lo es candela. Y para construir. Tú sabes. Sujétate. Construir. Tú sabes. Pero bueno. Por ahí ya tú sabes. Menos mal que yo no compro nada de allá. Porque. Café. Aquí hay. Cigarro. Aquí hay. Rum. Yo no tomo rum. Yo no tomo cerveza. Ya de allá lo único que yo extraño es a mi familia. Porque. Producto. Nada. Yo no compro nada. Porque nada. De eso me gusta. Vaya. Lo que ustedes venden. Realmente. Mira. A mí no me gusta. Mira. El rum no me gusta. A mí no me gusta el rum. El tabaco. Es fuerte. Hay que fumarlo. Pero vale muy caro. Yo prefiero los cigarros. Normales. A ver. Cerveza. Yo no tomar cerveza. Marta. Aquí también venden Marta. Holandesa. Que también fabrica Marta. Holanda. Y son buenas igual. A ver. Voy cárnico. Así. Esas cosas. Hay aquí. Pan. Uno maña lo que uno quiere. Aquí uno come lo que uno quiere. No preocupa. No preocupo. Y no soy comelón tampoco. Así que nada me llama la atención. Así que tranquilo. ¿Oíste? Y me oye. Y lo mismo me siento bien. Con un pullover de 10 mil euros. Que con uno de 5 euros. Es igual. Importante tener presencia. Y andar limpio. Y andar limpio. ¿Entiendes? Carzoncillo limpio. Pullover limpio. Ya tú sabes. Bañado. Decentemente uno llega donde quiera. ¿Oíste? Así mismo. El café colombiano es buenísimo. ¿Oíste? Ya hay otra competencia. Ya hay más cosas. Te dejen de invento. Que Cuba solamente no es tabaco. No es tabaco. Café. Ron. Tropicana. Playa. Gineteros. Gineteras. Borrachos. Conga. Y bembé. Y cantantes. Y bailarines. Cuba es mucho más que eso. Y es mucho más que el comunismo ese. El comunismo es verdadero atraso. Allá en Cuba. El comunismo es verdadero atraso. 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 ¡Gracias!